La gravedad de la conducta, supremamente grave resulta para este estrado y yo creo que para cualquier despacho judicial del país, encontrarse que existe una organización que le haga seguimiento a las personas, estudia a las personas para lograr las extorsiones y que las personas se desprendan de su patrimonio económico. Y son amenazas con sustento, no son unas cosas al azar, es una cuestión, la gravedad es muy alta y ello atenta contra la comunidad, contra la sociedad en general. La modalidad, la modalidad, el modo en que operan, terrible, porque aparte de eso no tienen ningún empacho, llamémoslo así, de alguna forma, en presentarse ante las cámaras de video, hacer videos del grupo exponiendo las armas con las que cuenta, para cumplir sus amenazas si las víctimas no acceden a sus requerimientos.